¡Toma! ¡Ahí está el 1-0! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Ojo a la contra! ¡No! ¡No! ¡Falta! ¡Claro y roja! ¡Noooo! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, se mueve! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ah, mentira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pues! ¡Adi! ¡Adi! Baja el cuello ahí ¡Oye! ¡Venicios! ¡Adi! Uy su... ¡Chuchuchuch! ¡Mierda casi! ¡No es casi! ¿Qué más? ¿Están fumando mal? ¡Foda! Maravilla ¡Guau! ¿Qué es una maravilla esperada, eh? ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Uff! ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!